Lo que pasa es que ustedes viven dentro de un termo. Son muy parecidos al ingeniero. No hay asfalto, no hay iluminación, no hay señal y no hay luz. Pero hay unas cámaras que supuestamente están para protegernos. Si están para protegernos, pónganlas en las oficinas de los funcionarios. Estamos muy próximos, nuestra sociedad, a atravesar un momento inmenso de dolor, Emanuel. Bueno, pero no teman ustedes, ustedes, los zurdos pagos por Gran Bretaña. Que el dolor va a ser torturarlos con un secador de cabello a ustedes, padre Mujica. El dolor va a ser la gente mayor de 70 años que reflexione diciendo, y yo no hice nada. ¿Saben por qué, muchachos? Avanza toda esta mierda de minorías. Porque el hombre honrado y trabajador se queda en su casa. Y con toda esa mierda nos han acostumbrado que salir a piquetear o a cortar una calle es una bajeza. Recuerden cómo fue lo de evitar que se sancione la ley del aborto. Que la gente salió espontáneamente. Y tampoco olviden las imágenes que estaban tomadas en un cuadro. Y decían, millones de gente, mañuelo verde. Y las otras que eran millones. Y los otros con celeste, no, eran los colores de nuestra bandera nacional. Mi lema no es, los primeros son los chicos y las pijamas. No, no, con los pibes no. Con los pibes no. Dijo Martin Luther King, no le temo al grito de los violentos, sino al silencio de los mansos. Y dijo mi abuela, piensa mal y acertará. Sí, totalmente. Y si es así.